Su nombre es Jesús, amén. ¿Cuál es el nombre que usted va a pronunciar cuando las lágrimas inunden su mirada? En el cielo y en la tierra y en toda parte también. Cuando el enemigo lo ataca a usted no es Pedro o no es Juan. ¿Cuál es el nombre que usted va a pronunciar cuando las lágrimas inunden su mirada? Y tu deporte es también cuando el enemigo lo ataca a usted. No es Pedro o no es Juan, no es David ni canso, no doy. Su nombre es Jesús, su nombre es Jesús. ¿Cuál es el nombre que usted va a pronunciar? ¿Cuál es el nombre que usted va a pronunciar? ¿Cuál es el nombre que usted va a pronunciar cuando el problema está ahí? Pero ahí está mi Señor Jesús para ayudarte, para levantarte los brazos, para estar cansado. ¿Cuál es el nombre que usted va a pronunciar? ¿Cuál es el nombre que usted va a pronunciar? ¿Cuál es el nombre que usted va a pronunciar? ¿Cuál es el nombre que usted va a pronunciar? ¿Cuál es el nombre que usted va a pronunciar cuando el enemigo lo ataca a usted? ¿Cuál es el nombre que usted va a pronunciar? ¿Cuál es el nombre que usted va a pronunciar cuando el enemigo lo ataca a usted? ¡Cuál es el nombre que usted va a pronunciar cuando el enemigo lo ataca a usted? Tu nombre es Jesús, tu nombre es Jesús. No vamos a pasar esta alabanza en la iglesia. Mi barca no me había enfrentado a lo que hoy me estoy enfrentando. Mi barca no me había enfrentado, muchas veces, pero no, no me había enfrentado. A lo que me enfrento hoy, la marea está muy alta y la puedo continuar. Necesito que me ayudes, no puedo más. Mi barca se está viviendo y nada puedo no ser. Necesito la experiencia que tendría un capital. Hoy mi barca sigue el rumbo que un día atrás dejó. Hoy que vino mi Jesús y mi barca salvó. Ha pasado la tormenta, el peligro terminó. El viento se ha calmado, todo pasó. Hoy mi barca sigue el rumbo que un día atrás dejó. Porque vino mi Jesús y mi barca salvó. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Por tu amor. Mi barca no me había enfrentado, no me había enfrentado. Ahora mi barca no me había enfrentado, no me había enfrentado. No me había enfrentado, no me había enfrentado. Hoy mi barca se deslumó, que un día se deslumó Hoy que vino mi Jesús, y mi barca salvó Ha pasado la tormenta, el peligro terminó El viento se ha calmado, y todo pasó Hoy mi barca se deslumó, que un día se deslumó Porque vino mi Jesús, y mi barca salvó